Y el Grammy es para Miguel Ciso. No tengo palabras para decirlo feliz que estoy por esto. Este es un álbum que se formó desde el principio para mi amado país, Venezuela, que está pasando por una crisis muy fuerte. A él le dedico este disco, le dedico este Grammy. Y bueno, la música venezolana y el cuatro venezolanos están presentes. Ahora, más que nunca, y que el mundo los conozca. Muchísimas gracias a todos los miembros de la Academia. Muchas gracias a la Academia por este reconocimiento. Muchísimas gracias a mi familia, a mi esposa, a mi madre, a mi padre. Ernesto Guataca, Audioplay, Kevin, Jan Sánchez, Darío Peñalosa. Muchísimas gracias a todos. Que viva Venezuela. Gracias. 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 Gracias.